Un debate interno para nosotros y un debate para a nivel nacional. Estamos hablando justamente de estos primeros 800 ítems fantasmas que se habrían generado en la alcaldía de Santa Cruz. Ahora nos da la razón el por qué ciertos sectores estaban en contra de un proyecto de ley en su momento y alguna normativa que ya estaba en vigencia relacionado precisamente con las ganancias ilícitas. Imagínense, ha habido sectores que han estado en contra de este proyecto de ley. Esta normativa precisamente estaba destinado para poder detectar estos movimientos raros, movimientos que no corresponde porque no se justifica. Seguramente ahora hay que activar inmediatamente y en eso aplaudimos ya algunas decisiones que esté tomando nuestro órgano ejecutivo para ver dónde están esos recursos económicos de las que se tienen en este momento de los 800 ítems fantasmas. Nosotros como gobierno, caiga quien caiga, quien sea que esté cometiendo este tipo de delitos va a tener que estar frente a la justicia. Y también queremos indicar a la justicia, al órgano judicial, que active inmediatamente, trabaje con la investigación que corresponde para ver quiénes son los responsables en esto y qué va a pasar con estos responsables. Porque no puede ser que tengamos que actuar de esta manera cuando el pueblo boliviano o el soberano ha confiado en una autoridad para que pueda trabajar en beneficio de su región, en beneficio de su municipio, de su departamento y por supuesto en beneficio de este país.